Hola compi Hola Ay que ya he puesto el árbol Lo he puesto yo y mi hijo Bueno el árbol de arriba Mi hijo esta mañana Después de venir de la bici Lo hemos puesto, que frío por dios Ya yo también he salido esta mañana Y hacía tanto viento Pero un viento este helado Helado Digo como se nota, yo que no estoy acostumbrada Bueno no estoy acostumbrada, que no me gusta el frío Ni a ti ni a nadie Pero bueno Estamos en el levante Con lo cual mejor que en el norte Seguro que estamos A ver Que te cuento Bueno Ari A mi me preguntaron muchísimas cosas Pero antes de Empezar con esas preguntas Lo mejor es que le contemos Creo que a la gente como enfocamos Nuestro día a día dentro del ciclismo amateur Visto de una manera Más profesional Salvando las distancias Con los profesionales Porque Entrenamos y corremos Carreras Como Casi como Como si fuéramos profesionales Pero sin cobrar Y viviendo de nuestro trabajo Entonces A mi me gustaría Que tú le empezaras a explicar A la gente Como enfocas tu día a día Y después voy yo Que le digas primero Que has conseguido este año Que creo que es muchísimo Bueno Yo no me he podido quejar La verdad Me ha ido bastante bien Y bueno Ha sido Ha sido muy guay La verdad Cuéntale Que Que has conseguido este año Bueno Yo como sabéis O algunos ya sabéis Este año Me he tomado la competición Bastante más en serio Y he corrido mucho Durante todo el año Empecé corriendo rally Luego estuve con el maratón Que bueno A mi las distancias largas Se me dan Creo que bastante bien O muy bien Y bueno Al final Me enfoqué un poco En esa disciplina En las distancias largas Y conseguí Uno de mis grandes objetivos Que era El campeonato de Europa De ultramaratón En la Pedalas de Foc En Vieja Que era una Es una prueba muy dura Porque son 213 kilómetros Con 6.500 Non-stop Y bueno Es una locura Porque bueno Llegó a las 4 y media De la mañana Y bueno Al final Tardé 12 horas 40 O algo así Creo recordar 12, 30 y algo Y bueno Al final Es una prueba muy dura De cabeza Bueno Quieres que tener un físico Pero también De mucha resistencia Psicológica Y bueno Ese era uno De mis grandes objetivos Y lo conseguí Me fue muy bien También He sido He ganado El Open de España De maratón Que Lo he corrido entero Bueno Menos la última prueba Y me quedé No te hizo falta No Ya Me proclamé Campeona Y bueno Me invitaron A otra carrera Que me apetecía correr Y ya la última Pues Pues ya no fui Y bueno Me quedé Gané el Open de España De maratón Y luego Pues bueno Tenía una inscripción A la Titan Desert De Marruecos Como todos sabéis Y se me resistió Un poco el ir Porque es Muchas trabas Tuve muchos problemas Pero bueno Al final conseguí ir Y bueno Eso para mí Ha sido Mi Mi gran sueño Y al final Mira Me conseguí hacerme Con la victoria Absoluta En Féminas Y además Hice la 25 Scratch O sea De la general De la general Absoluta En la Puesto 25 De casi 500 Participantes O sea Que Estoy Estoy Super feliz Porque bueno Aparte Me lo he currado mucho Es una carrera Muy dura Y bueno Aunque yo sabía Que lo podía hacer bien Pero bueno No me imaginaba ¿Sabes? Llegar allí De primera Siendo novata Y conseguir La victoria absoluta Pues era para mí Algo casi Impensable Pero bueno Sí ¿Sabes lo que pasa Ariadna? Que bueno Tanto Ariadna Como yo Compartimos entrenado Y él nos dice lo mismo No confiamos nada En nosotras Y tú Recuerdo que Juan Siempre me decía Tú puedes Tú puedes Y digo Juan ¿Estás loco? ¿Cómo voy a ganar? Dice Pues claro que puedes Y mira Al final Siempre le tengo que dar La razón En todo ¿Eh? Pilar Joder Qué pollo Siempre le tenemos Que dar la razón Pero sí Tú puedes Eres una Super fuera de serie Y bueno Lo has demostrado Este año Con creces Además El apoyo Que hemos tenido Este año Yo Particularmente Bueno Bueno que compartimos equipo Si no hubiera sido Por el respaldo De nuestro De mi equipo Juan Has tenido Mucha gran parte También en conseguir Todo esto Yo sola No lo podría haber Hecho posible Porque Bueno Ahora vamos a hablar De ello Que yo trabajo 40 horas a la semana Soy una curranta más No tengo privilegios Privilegios En el sentido De que No tengo No trabajo menos No tengo una jornada Más pequeña O sea Trabajo mis 40 horas Y al final Todo esto fruto también De saber organizarme El trabajar Entrenar Descansar La comida Y bueno Al final Es un esfuerzo Pero Al final Cuando te encanta Lo que haces Pues Se lleva mejor Sí Además Arianda Es una persona Que trabaja En una factoría No sé si quieres decir Donde trabajas Pero Ella trabaja Con un horario Inflexible Es decir Tiene sus 40 horas Y tiene que entrar Fichar a la hora de entrada Y a la hora de salida Es Es complicado Entrenar así Pero sin embargo Lo saca Lo saca Para entrenar Para cuidar La alimentación ¿No? Supongo que ¿Cómo lo haces Por la mañana Por la tarde? No me importa Yo trabajo En Mondraker Y Y bueno Pero aunque trabaje allí No tengo privilegios A la hora de trabajar Soy un número más Una curranta más Yo entro a las 7 de la mañana A trabajar Hasta las 3 y cuarto Y ficho Como todo el mundo Y no tengo Ningún privilegio Para nada Entonces Al final Yo llego casi a las 4 de la tarde A casa Cuando termino de trabajar Madrugo mucho Que me levanto a las 5 y media De la mañana Entonces al final Tengo que llevar Un orden Tienen unas pautas Porque si no Me es casi imposible Cumplir Y muchas veces Llego a casa Cansada De trabajar Reventada Y Pero bueno Tengo que Cumplir con mi entrenamiento Y a veces Tengo muchas ganas Mucha energía Pero también Tengo mis días malos De estar cansada De estar agotada Luego El problema Que tenemos Las mujeres Que vienen a visitarnos Cada mes Pues también Llevar esas semanas De carga extra De carga extra Pues al final Cuesta Pero bueno Siempre digo que Con esfuerzo Al final Un pilar Con esfuerzo Y sacrificio Todo sale Luego los resultados Llegan Y miras para atrás Y dices Buah Ha valido la pena Tanto esfuerzo Sí Así es En mi caso Yo soy un poco La parte contraria A lo que ha hecho Ariana Este año Compartimos equipo Pero Ariana se ha centrado En larga distancia Este 2021 Y yo sin embargo Me he centrado En corta distancia En XC En rally Lo que no significa Que tengamos que entrenar menos Sí que es cierto Que Ariana Le tiene que echar Muchas horas A la bici El fin de semana Y yo le he hecho Un poquito menos El fin de semana Aunque no tanto como ella Pero lo tuyo Más duro Más exigente De colapso Sí Sí Yo Este año Conseguimos ser Subcampeona Subcampeona De Europa Nos llevamos el Open de España De XC También Y además Algo de carretera hice Y nos llevamos ser Subcampeona En un ato Nacional de carretera Yo trabajo No trabajo En una factoría Trabajo en una multinacional Sí que es cierto Que tengo un horario Completamente diferente Al de Ariana Yo tengo un horario Mucho más flexible Me adapto Un poco Mi trabajo Y mis entrenos A mi día a día Tengo la complicación De que mi trabajo Pesa en mi mente Entonces El ciclismo Ya no es solo para mí Entrenar Es para mí Evadirme De mi teléfono De mi ordenador De mis clientes Y poder descargarme Tanto Ariana Como yo La planificación Es súper Súper indispensable Porque en mi caso Además Tenemos un hijo Con lo cual Hay que Organizarse todavía más Y Hemos tenido La suerte Este año De estar apoyadas Por el equipo Al cien por cien Muy pocas amateurs Como nosotras Tienen el apoyo económico Al cien por cien De un equipo Por detrás Y eso hace mucho Porque al final Los gastos son innumerables Yo no pudiese Haberme ido Ni al mundial Ni al subcampeonato De Europa Si uno hubiese sido Por el equipo Kenza Y Eso Se agradece muchísimo Eso No puedes Salir de nuestro bolsillo Es Muy complicado Tenemos muchísimas preguntas ¿Vale? Entonces Yo voy a ir Preguntándote Cosillas que han salido Por aquí Hay varias entrelazadas Primero Lo cuentas tú Y después lo cuento yo Nos preguntan Que cómo acabamos En el ciclismo Y quién nos animó En nuestro primer momento A practicar ciclismo Es una de las preguntas Que hay por el chat Bueno Yo En mi caso Empecé A practicar ciclismo Porque bueno Yo corría a pie Estaba en un club De atletismo Y una sección De ese club Hacía bici De montaña Y decidieron preparar Un dual long El de Santa Pola Y yo pensé Eso tiene que estar chulo Eso tiene que molar Bici O sea correr Bici Después volver a hacer La transición De correr Y pensé Que eso tenía Que ser divertido Y bueno Como me gusta Probar cosas nuevas Pues Tenía en casa Una bici arrumbada Y empecé Y empecé a cogerla Por preparar El dual long Pero bueno En nada O sea La gente De mi grupo Estaba asombrada De lo bien Que iba en la bici Y al final Me convencieron Para apuntarme A mi primera marcha Que fue La de VR En 2014 Y bueno Me quedé segunda Y fueron Mis compañeros De aquel entonces Las que me animaron Porque ellos decían Yo ¿Cómo voy a correr Una carrera de bici De montaña? Y yo No Estáis locos Estáis locos Y que sí Que sí Que tú puedes Y mira Y hasta el día de hoy Estuve un tiempo Compaginando bici Y correr Pero bueno Al final Es que la bici Era lo que me daba la vida Y dejé de correr Y ahora Solo hago bici Montaña Carretera Lo que sea Pero bici Pues yo Algo Parecido Yo empecé A practicar ciclismo Era unos 7 años Y todo empezó Por un robo Yo hacía deporte Pero deporte Como digo yo A nivel usuario A loginas Yo tenía Me vine de Galicia A vivir a Murcia Por trabajo Y me traje una bici De montaña Que tenía por allí Para salir por el río Como hacía tan buen clima aquí Y me entraron En el trastero Y me robaron la bici Entonces con lo que me dio El seguro Me fui a una tienda De ciclismo en Murcia Y me convencieron Para comprarme una bici De carretera Y así empecé A practicar ciclismo Y entonces conocí a mi actual pareja Y mi actual pareja Fénix me presentó A su entrenador Que es Juan Y ahí Juan Empezó Que si en el mundillo Que si andas La mujer Y todo empezó Pues con un robo Y conociendo A mi actual entrenador Que fue el que Realmente me metió En este mundillo Nos preguntan Nos preguntan también ¿Qué te gusta más? De ser ciclista Y lo que menos ¿Qué es lo que más te gusta Y lo que menos te gusta? Bueno, yo lo tengo clarísimo A ver, yo Lo que más me gusta Para mí Es la sensación De libertad De disfrutar De desconectar De sentirme viva De conocer Sitios nuevos De poder viajar Gracias a la bici Y Lo que más Pues eso El sentimiento De ser libre Yo me monto a la bici Y desconecto De todo Y bueno Quizás lo que menos No lo sé Pero Creo que vamos a coincidir Cuando Cuando A ver Está un poco feo Que lo digas Feo no Pero no me gusta subir Sufro mucho Subiendo Pero si subes Muy bien No Me cuesta mucho Me tengo que Esforzar muchísimo Y bueno A veces Sufro mucho Porque me exijo mucho Para llegar A los retos Que me pongo Pues soy muy exigente Y quizás A veces Me autosigo Demasiado Pero bueno Es cosa mía Por mi parte Lo que más me gusta Es Esa sensación De libertad Y esa sensación De poder conocer Mundo encima De una bicicleta El mundo se ve Completamente diferente Las ciudades Es hacer turismo Encima de una bicicleta Yendo a las carreras No se ve En un coche Es completamente Diferente Se ve con otros ojos Y lo que menos me gusta Bueno Tengo clarísimo Tanto a nivel deportivo Como a nivel laboral Todavía Vivimos En una cultura Muy arcaica Hay muchísimo Machismo Las mujeres Muchas veces Muchas veces Quiero avanzar De palabra Pero no se hace nada Al respecto No se actúa No se toman Medidas O se Intenta fomentar De una forma Que sí Que ayude A que Cada vez Hayamos más chicas Y Que nos ayudemos Y que nos demos Visibilidad Pero visibilidad De verdad No solo De Bonquita Enlazado Con esto Ya contesto yo Una pregunta Y después contestas tú Que nos preguntan ¿Qué consejos Daríamos a las chicas Que empiezan? Sobre todo Y a las más jóvenes Bueno Yo Mi consejo principal Es paciencia Paciencia Y disfrutar Y el segundo Que no es menos importante Es Céntrate En conseguir Lo que a ti te apetezca Y Crecerte Tú misma Cuando vas a una carrera Hay tres cajones Primero, segundo y tercero Y hay muchas más chicas No siempre podemos ser La primera, la segunda y la tercera Eso no significa Que no Hayas mejorado No siempre quedar la primera Es 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 lo que queremos Siempre ganamos algo De ese aprendizaje De ese De ese entreno De esa lucha Por lo que sea Con lo cual Paciencia Y centraros En disfrutar No os centréis En obsesionaros Con conseguir Algo De lo que os digan Los demás Centraros en vosotras No sé tú Lo que opinas En cuanto a Que nos preguntan ¿Qué consejo le daríamos A cualquier chica Chiclista que empieza? Mi consejo Principal Y fundamental Que coincido contigo Y es el que me he aplicado Yo Es disfrutar Disfrutar Haz Lo que Mientras disfrutes De ello Al final Los resultados Vendrán solos Porque Cuando disfrutas Haces las cosas Con ganas Haces las cosas Con actitud Haces las cosas Motivada Si realmente disfrutas Más tarde Más temprano Van a llegar Objetivos O irás mejorando Irás aprendiendo Pero disfrutar O sea Para mí Fundamental Es disfrutar O sea Porque cuando Ya no disfrutas Al final Entras como En una rueda De que todo Te sale mal Todo No avanza No Y es al final La propia rueda De negatividad La que No te deja avanzar Y no te deja ver Las cosas Con claridad Creo cuando Nos dejamos fluir Y disfrutamos Y tenemos Una buena actitud Hacia todo Aunque Hay veces Que no puedes Estar al 100% Pero Al final Yo creo que es Lo fundamental Disfrutar Y Y si disfrutas Pues al final Eso Harás las cosas Con ganas Y con ganas Se llega A todos los lados Eso es cierto Además Aquí nosotras Tanto Arianda Como yo No venimos De jóvenes De practicar ciclismo Pues sí Hacíamos nuestros deportes Pero Ya éramos Unas personas Bastante adultas Y mayores Cuando empezamos A hacer deporte Con lo cual No importa la edad Es disfrutar Para mí El ciclismo Ya os lo dije antes No solo es Estoy entrenando Para una carrera La gente me dice Es que no entiendo Como te puedes levantar A las 5 de la mañana Para entrenar Si es que Yo no necesito Es que necesito Ese momento Para mí Es mi momento Es mi momento Pues como hay personas Que se van al spa Pues yo me cojo mi bici Y me voy A disfrutar A darme ahí Palazos Yo sola Y entonces Que nunca es tarde Nunca es tarde Para empezar Si es que te apetece Hay una pregunta Para ti Arianna Que me dice Charlie Laine Dice Que Que reto importante Tienes para el año que viene Al final Eso lo dejamos Para el final Porque ahí diremos Los objetivos Que tenemos El año que viene Porque si no Ya desvelamos todo Y creo que son cosas Súper grandes Las que vienen El año que viene Y sobre todo Arianna Que va a pegar Así un cambio Creo ¿Verdad? A ver Y entonces Se lo contestamos Luego Pero nos comenta Que Que opinas Del ciclismo En mujeres De más de 50 años De lo que estábamos hablando Esta pregunta Va para ti Ari Es de la misma persona De Charlie Laine Que Que opinas Del ciclismo En una mujer De más de 50 años Pienso Que Es lo mejor Que le puede pasar En la vida A ver Lo mejor Como he dicho Que nunca es tarde Nunca es tarde Para empezar a nada Nunca es tarde Para disfrutar Nunca es tarde Para hacer lo que te gusta O para empezar A hacer lo que te gusta Nunca es tarde Para descubrir Algo que te da vida Y hoy en día No hay edad Para practicar deporte Y al final El deporte Es calidad de vida Es bienestar Tanto físico Como psicológico Y es una manera De desconectar De hacer amigos De tener vida De descubrir Nuevos pueblos Nuevas ciudades Una forma de viajar Al final Creo que el ciclismo Da tantas cosas Y que no hay edad Tengo a mi madre También Que tiene Un poco más De 50 años Y también ha empezado A hacer bici Este año Empezó Y conozco A mucha gente mayor Que hace bici A partir de los 50 Y con 60 Y con 70 O sea Creo que Yo apoyo A todo el mundo Que empieza a hacer bici Y animo A todo el mundo Tengas la edad Que tengas Porque No hay edad No hay edad Y el bienestar Que te da Físico Y psicológico Creo que eso No está pagado Al final Esa calidad Te da vida Al final Es una forma de vida Es un deporte Pero la gente Pero la gente Que nos enganchamos Al ciclismo Ya es una forma De vida Porque Piensas en las vacaciones Pero también piensas Pues en buscar rutas nuevas O llevarte la bici Y descubrir Nos dicen por el chat Y el ambiente Que hay en las marchas ¿Qué me contáis de eso? Y digo Claro Pues sí Lo vi que Nos lo pasamos En las marchas Sí Hombre Claro También me preguntaba Que El otro día Me dejaron una pregunta Me decían ¿Qué preferíamos? ¿Bici doble o rígida? ¿Vale? Y bueno Yo aquí A esa persona Después le contestas tú A ver lo que opinas Porque aparte tú trabajas Con bicis ¿Vale? Y seguro que tienes Más experiencia que yo ¿Bici doble o rígida? Depende de Muchas cosas Depende de la persona Que vaya a montar esa bici De las cualidades Que tenga esa persona De Porque esa persona Me lo preguntaba Para O sea ¿Qué haría yo? O sea Él ¿Qué se compraría? ¿Bici doble o rígida? Depende Pues depende de muchas cosas Depende de De qué necesidades Tienes O de lo que buscas Si eres más grande O menos grande Si eres más hábil O tienes más destreza Bajando O menos Yo te voy a poner mi ejemplo ¿Vale? Una persona pro O yo Si pudiese Me encantaría contar Con una bici doble Y una bici rígida Porque dependiendo De circuitos De rally Usaría A mí O dos Usaría Una Para unos circuitos Menos técnicos Pero al final La bici rígida Te proporciona Menos kilos Es menos pesada Evidentemente Hoy en día Una bici doble Pesa poco Una buena bici doble En once kilos y medio Una muy buena bici La tienes Pero al final Una muy buena bici rígida Nueve kilos también Y esos dos kilos y medio Se notan mucho Entonces yo tendría Las dos si pudiese A nivel amateur Yo Yo en mi caso A nivel amateur Escogería una bici doble Lo tengo clarísimo Lo tengo clarísimo Porque a mí me ayuda Muchísimo a bajar Con una muy buena horquilla Que absorba Esos impactos Pero eso Lo tiene Lo tiene Lo tiene que ver Esa persona Esa persona Tiene que decidir O si es Una chica Por ejemplo Una chica de 50 kilos Con un buen neumático Ancho de 2,40 No necesita una bici doble Porque ese neumático Ancho con Con bomba Con poco aire Ya le amortigua Entonces depende De muchísimas cosas No hay ni una mejor Ni una peor No sé tú Lo que opinas Ariadna A ver Opino Pues que también Depende Mucho Para Que digamos Que quedamos Esa bici Al fin Al cabo Si es solo Para Bueno También influye Depende De que hablamos Si es para Digamos A modo más De ocio De salir Con los amigos Con la grupeta O a nivel De competir Si buscas competir Pues quizás La bici Depende también En qué modalidad Compitas Si compites En rally En maratón En ultramaratón También va Mucho Sobre gustos Hay gente Que le gusta La rígida Y no Necesita O no quiere Una doble Y viceversa Al final También es algo Personal Está claro Que para Para mí Creo que casi Todo el mundo Está de acuerdo Que una doble Es más cómoda Porque al final Amortigua más Absorbe más Es una bici Que es cómoda Está claro Que también Penaliza eso Que suele empezar Un poquito más Pero bueno Al final Si es para salir En plan de Ocio Y con tu grupeta Pues al final Lo que más Tú disfrutes Y mejor Le vaya a cada persona Una persona Una rígida No echa de menos Tener una doble Para salir Con la grupeta Los fines de semana Y darse una vuelta Al final Creo que También Pues eso Gusto Está claro Que a la hora De competir Pues ya es Algo más Exigente Entonces Pues las características De la bici Influyen mucho En qué tipo De competición Vayas a Enfrentarte Claro Exacto Así Así opinamos Lo mismo Hay otra Nos hacen dos preguntas De tipo de entreno ¿Vale? La primera La primera Es sobre cómo estamos Enfocando la pretemporada ¿Qué estamos haciendo? Si caminamos Si no Bueno Yo os cuento Lo que hago yo Arianna os contará Lo que hace ella Aunque compartimos Entrenador Nuestro entrenador No tiene una O sea Nuestro entrenador Es muy individualista Me explico Como individualista Muy individualizado A cada persona Le enfoca su Su pretemporada O sus entrenos Todo enfocado A esa persona No tiene un copia y pega Pero mi pretemporada Es Como tal caminata Y todo eso Yo no he tenido De haberme paseado Un día Pero no Mi pretemporada Ha sido Una semanita Dos libre Paseándome con la bici Pero no he tenido Que irme al monte Sino hacer lo que me apetezca Y ahora Una vez Empezamos A entrenar Nos hacemos Muchísima fuerza Muchísimo gimnasio Nos centramos En ganar fuerza Esta semana Por ejemplo He hecho Tres días De gimnasio Nosotras Bueno Yo por lo menos Mantengo el gimnasio Durante todo el año Pero si es cierto Que en pretemporada Trabajamos Con más peso Trabajamos Nos centramos Mucho En trabajar Cores Trabajo funcional Y esa es la pretemporada Hacer kilómetros El fin de semana Y entre semana Que tengo menos tiempo Centrarme en la calidad Menos volumen Y más calidad Pero No Caminatas como tal Este año No he hecho ninguna La verdad Y no sé Arianda Cómo lo ha enfocado Este año Porque yo apenas He parado casi He terminado muy cansada Y Arianda Creo que algo similar ¿No? Sí Yo paré Cuando Bueno Después de la Titan Desert A la semana siguiente Corrí el Campeonato de España De Ultra Y ahí sí que me tomé Una semana Bueno Cinco días Seis días Que no toqué la bici En plan Descanso Además Mi cuerpo ya me lo pedía Porque he tenido Mucho nivel Y de la Titan Desert Ya llegué con mucha fatiga Al final Fueron seis días Muy duros Y bueno Este año Corrió muchas carreras Por etapas Y al final Pues estaba Estaba agotada Y sí que paré Cinco o seis días Pero bueno Eso de caminar Bueno salí Creo que Fueron dos veces A caminar Y más que nada Porque no soy mucho De caminar A ver si tengo que irme Sí Pero si Puedo hacer bici Prefiero hacer bici Antes que caminar Sí Te pasa como a mí A mí se me hace bola Sí Que sales a caminar Pero no sé No me llena Si puedo salir en la bici En plan paseo Prefiero salir en la bici En plan paseo Sin mirar Ni vatios Ni pulso Ni nada Antes que caminar Y ahora pues Gimnasio Sobre todo Bastante gimnasio Para volver a coger Masa muscular Volver a coger fuerza Y la bici Pues sí Que estoy haciendo bici Almo No tan exigente Cuando ya estamos En media temporada Que son Que Juan A veces Me ha mandado hasta Tres días seguidos De series Juan Es exigente Pero bueno Ahora es como Más Eso Coger un poquito Más de fondo Y sobre todo Pues trabajo De gimnasio Y coger fuerza Y que Volver a coger Masa muscular Que luego Pues ya se irá Todo puliendo Y coger la chispa Esa De las carreras Enlazado con esto Nos preguntaba Esta pregunta Es complicada Nos preguntaba Que qué le recomendaríamos A una persona A ver Espera Dejame bajar esto Que quiero leerla bien Que para una persona Que quiera avanzar En la bici ¿Qué recomendáis? Guau A ver Yo No soy la persona Más invitada Para Recomendarte Algo Para avanzar En la bici Ni sé Cómo estás No sé Tampoco mucho A lo que te refieres Pero para avanzar En bici Pues Depende De lo que quieras conseguir Supongo que tendrás Que buscar una persona Que te eche un cable Que sea una persona Que sea un experto Al final Mira Yo puedo Mirar Una cosa Si es a nivel De mater Porque me recuerda Mucho Cuando De mi familia Mi tía Mi madre Empezaron a hacer bici Y que para avanzar Le dije yo Lo importante Es ser constante O sea No sirve nada De que Si empiezas a hacer bici Que un día Salgas tres días O sea Una semana Salgas tres días Y luego A la semana siguiente No toques nada La bici Y luego Porque al final Cada vez que salgas Es como empezar De cero Y lo importante Es para empezar Ser constante O sea Aunque sean dos días A la semana No te digo Ni tres Ni cuatro Ni cinco Ni seis Como a lo mejor Entrenamos Pilar y yo Cuando estamos En plena temporada Pero si puede Dos días a la semana O tres Que todas las semanas Salgas Porque al final Ahí es donde Vas a empezar A que cada Cada semana Te notes Un poquito Mejor Si Si sales Una semana Tres días Cuatro días Pero luego A la semana siguiente No tocas nada La bici Al final Cuando vuelves A cogerla Estás Como otra vez Súper pesado Te cuesta Coger el ritmo Y para mí Muy importante Pues ser un poquito Constante En decir Mira Puedo dos días Te organizas Porque al final Cada persona Es un mundo Y cada persona Tiene sus obligaciones Sus tareas Su trabajo Sus hijos Su familia Pero Si puede buscarse Dos ratitos A la semana O tres Pues que todas las semanas Que esos tres ratitos Aunque le cueste Pero que lo haga Y al final Empiezas a avanzar Exacto Es verdad De hecho A nosotros También nos pasa Si no somos constantes O dejamos de entrenar Cuando volvemos Nos cuesta Muchísimo Volver Muchísimo Volver Y bueno Si quieres ir Un poquito más lejos La persona Que me lo ha preguntado Que no sé En qué nivel Me lo preguntaba Yo te recomendaría Que te dejases Asesorar Por alguien Experto Al final Controlar los ritmos Cambios de ritmo Que me da Gimnasio Eso es mejor Que te dejes Asesorar Por cualquier persona Experto Siempre que tengas Un orden No hace falta Ni que sea Es que este me han dicho Que es mejor Cobrar 100 euros Yo creo que Con que tengáis Un orden Una constancia Un orden Ya vais a mejorar Muchísimo Aquí hace Nos dicen Antes de Es que Las preguntas Que hay en el chat Se van Entonces Dicen Yo hago bici de montaña Ahora mi pueblo Niebla Nieva Hacer rodillo Me ayuda Sí Sí Por supuesto De hecho A no perder La La forma La musculatura Y Al final La gente Que nosotras Porque vivimos En la zona Del levante El mediano Las suertudas Es Una de las maneras Para mantenerse El rodillo Sí De hecho Tú Arián En pandemia Yo entrené Muchísimo rodillo Porque era la única manera De entrenar Y Muchísimo rodillo Pero En calidad En volumen Y salimos A la calle Y yo recuerdo salir Y ese año Salir Muy bien En muy buenas condiciones Con lo cual El rodillo Un entrenamiento Basado en rodillo Con una buena planificación Si te vale Perfectamente Después Nos preguntan ¿Soléis salir a entrenar Solas En grupeta Tenéis compis Favoritos De entreno Wow Empiezo yo Solemos salir a entrenar Solas Entre semanas Siempre Casi siempre Casi siempre Salgo sola Con mi pareja Pero casi siempre Salgo sola Por horarios Nadie quiere salir Conmigo a las 6 De la mañana No me quieren acompañar Y aparte No coinciden horarios Y normalmente Entre semana Tengo entrenamientos Muy específicos Con lo cual O sales con alguien Que se adapte a ti O es muy complicado Entre semana Compartir entreno El fin de semana Yo si puedo En carretera Si suelo Meter grupeta Una vez cada 15 días O al final El ritmo Que te da Una buena grupeta De tíos Te ayuda mucho Y si tengo Compañeros favoritos De entreno Sí Mi pareja Y ciertas amigas Pero normal Me gustan mucho Salir con Con una grupeta Que hay aquí en Murcia En Toragüera Y eso es mi favorito No sé Creo que Ariadna Hace algo similar A ver Yo en 3 semanas También entreno Mucho sola Pero bueno Por horario también Y normalmente En 3 semanas A lo mejor También hago Trabajo más específico Y al final En 3 semanas Pues salgo más sola Fin de semana Sí que me gusta Más salir en grupeta Y además Tengo aquí Donde vivo Una grupeta Sobre todo De carretera Que me gusta salir 3-4 horas Pues al final En grupeta Se lleva mucho mejor Sí, sí Sobre todo con el frío Que hacía hoy Y con el viento Bueno Vamos a ir Empezando a hablar Del año que viene ¿Vale? Nos preguntaba ¿Con qué bici Correremos el año Que viene Tú ¿Lo puedes decir? Yo Lo Lo Podremos decir ¿No? Sin ningún problema Sí Bueno Ariadna Va a seguir Corriendo con Vice Mondraker Al final Este año Ella Ha estado Embajadora De la marca Y El año que viene Seguirá de embajadora Pero además Compartiremos Marca Dentro del equipo El año que viene Seguiremos Con Con Kenza Con una plataforma Más desarrollada Y Correremos Todas Con Mondraker Nos preguntaban Antes Que Qué gran objetivo Tenías para 2022 Entonces Te doy a ti la palabra Y Ya cuentas un poco Si quieres Cuál es tu gran objetivo De 2022 O cómo vas a plantear El año Y Les dices Bueno Si quieres Dejar algo en el aire Para que no sea todo Bueno Hay que decirlo Bueno yo A ver Mi gran objetivo Para el 2022 Va a ser muy exigente Para mí Me va a suponer Mucho esfuerzo Porque Bueno Al final Cambio de disciplina Digamos Como os he dicho antes Yo He corrido mucha maratón Ultramaratón Carreras por etapas Larga distancia Mucho de fondo Y al año que viene Hasta abril Que en abril Iré Estaré en el campeonato Del mundo En Argentina En la Patagonia De XCO Entonces Para mí Me voy a poner Me voy a enfocar Exclusivamente Al rally Este año Por lo menos Este año Hasta abril A partir de abril Vuelvo a abrir la veda Y Porque tengo otro Par de adjetivos Guays Pero ya de maratón Pero bueno Para mí El fundamental Porque al final Es un gran esfuerzo Que va a hacer Nuestro equipo Nuestro Mayor Mayor Sponsor Nuestra mayor Plataforma Nuestro mejor Apoyo Que es Kenza Nos va Nos va a llevar Prácticamente De la mano Argentina Que es un gran esfuerzo Entonces Nosotras Yo por mi parte Voy a hacer El mismo esfuerzo Por llegar allí Y hacerlo Lo mejor posible Y bueno Preparar el rally Para mí Va a ser difícil Porque Yo no estoy acostumbrada Aunque he corrido Pruebas de rally Pero claro No es lo mismo A enfrentarse A un rally De la comunidad valenciana O de Sí Un nacional Pero bueno Ir a por un campeonato Del mundo Pues Es otro nivel Entonces Quiero ir con todas Y bueno Mi temporada Va a estar Enfocada Hasta abril Exclusivamente Al rally Que bueno Ya veremos Qué tal Qué tal se me da Bueno Yo creo que se te va a dar Genial Siempre lo he dicho Y Ya este año Deberías haber estado allí Pero bueno La UCI Ha cambiado Las categorías Amateur Y bienvenidas a la Patagonia Un circuito muy lindo Pero me han dicho Que es muy duro Gaby Genovese Vamos a la Patagonia Queremos conocerte Queremos conocerte Qué bueno Este año Ariadna Corrió en un vacío No sé No sé si En la española Se pasó todo esto Es que no lo entiendo La verdad No había categoría Master 35 Para poder ir A un campeonato A un campeonato La verdad Este año Corrió en un vacío Que el año que viene No va a tener ese vacío Porque al final Ya tiene su edad Ya entra en la categoría Master 35 Y va a ir a por esa categoría Vamos a compartir experiencia Vamos a correr Bajo los mandos Del mismo equipo Y mi objetivo principal El año que viene Será el mismo Ir a por el mundial De XCO en Argentina Mi categoría Si en Barolla Es la 40 Ya me di por de esta Por lo menos Yo sé que no Tengo que competir Con Ariadna Y sí Es cierto El nivel es brutal Es brutal Yo fui este año Y es brutal Exagerado Cómo andan Esas mujeres Sobre todo Alguna Master 35 Es Alguna Pro jubilada Que Que tienen otro tipo De experiencia Que nosotros no tenemos Pero iremos a por ello Yo sin embargo Juan Dice que puedo Quiero me da ¿Sabes? Sí Él se encargaba De que puedas Hola cariño Acaba de llegar Y bueno La diferencia De que Ariadna A partir de abril Os dijo Que se va a enfocar En otros objetivos Pero yo seguiré Enfocándome En XC E intentaré Acudir Que creo que sí Vamos a ir Al europeo De XC También Y correr algo De carretera Nos dicen que no Bueno Si no pasa nada También iré Al mundial De maratón Que Aunque No sé Si me va a dar tiempo A preparármelo Muy bien Pero porque Voy a venir De correr El rally Y es Un poquito Después Pero bueno También estaré Allí Si no pasa nada Y bueno Esos van a ser Nuestros grandes Objetivos Para el año que viene Correremos Estaremos en Bañoles Estaremos Haciendo El calendario Nacional Open de España De De XC Y Y en abril Ya será el mundial Este año Desde ya Casi Estamos preparando Ese objetivo Porque es muy Súper temprano A partir de abril Pues Ariadna Lo que se ha dicho Maratón Y yo seguiré Enfocada En el XC Y Para ir terminando Os vamos Bueno Os quería comentar Que El siguiente directo Que hagamos Invitaremos A nuestra compañera De entrenos Que es Sandra Alonso Que ella sí Es ciclista De carretera profesional Y ella nos va A compartir Su punto de vista Profesional De verdad No como nosotras Amateur Trabajadora Ella ya Se dedica Profesionalmente A ciclismo Cobra Vive De correr De un Perdón Dime Dime Nada Que he leído A Gloria Que decía Ari Estás guapísima Por cierto Te dicen Te dice Que Que Shirley Scheller Es Chelo Tu amiga De Castellón Te dice Algo así Conozca a tu madre Dice Ah mira Aquí por aquí Te preguntan Si se puede dedicar A que te dedicas Laboralmente Que ya lo has dicho antes Pero bueno Lo puedes volver a repetir Sí Trabajo En En una factoría Bueno En Mondraker Y estoy en producción En la línea de producción La que os monta las bicis Si algún tornillo va suelto Llamadla a ella Montando bicis Sí Sí Pero bueno Eso es Espectacular Yo he visto fotos De su área de trabajo Y es espectacular Cómo trabajan Qué limpieza Me he quedado muerta Qué profesionales Todo eso El montaje Nos preguntan Si estaremos en bañoles Sí Estaremos en bañoles El año que viene Ya tenemos todo preparado Para irnos a bañoles Estamos inscritas Y con el alojamiento preparado Iremos Como plataforma de equipo Este Este año A Argentina También acudiremos Con dos compañeros Más Máster Algún consejo Para bajar cuestas Ariadna Para bajar cuestas Consejo Es Precaución Y Ir con un poquito De precaución Y al final Bueno También Qué tipo de cuestas Pero Culo hacia atrás Una posición Cómoda Flexionada Al final La La Cuando Más bajo Tengas El centro de gravedad Más seguridad Te va a dar Y bueno Al final Es Coger confianza Poco a poco Y empezar De menos a más No tirarse A lo loco Ahí Por una Pues Como Ariadna Bueno Esto es muy loca Muy loca Buen consejo Sí Antes Ahora nos pregunta Ahora volvemos A La Rioja Si vamos a ir Nos dicen Arnedo De Superprestigio El calendario De Superprestigio Cubriremos Las que estén Si hacen por Elda Y Que el año pasado Sí que hubo Pero Creo que Arnedo Y Estella Si es que se hacen Arnedo si se hace Este ya no lo sé Solo irían Los élites O su 23 O aquellas personas Que fueran de Líderes Porque Económicamente El equipo No puede abarcar todo Este año Con Argentina El presupuesto Es salvaje Viajar a Argentina Es súper caro Sobre todo Por Por la infraestructura Que tenemos que mover Desde España Tenemos que ir a Buenos Aires De Buenos Aires Coger Otro avión A Bariloche De Bariloche Coger Coches Para irnos A Villagostura Nos hacen falta Por cabeza 2500 euros Y es muchísima pasta Entonces con lo cual Tenemos que priorizar Y Superprestigio Arnedo Lo dejamos En Standby No sabemos Quién va a ir Antes nos comentaba También por ahí Anika Que dice Que quiere que Le enseñemos A hacer Mountainby Mi consejo Es que primero Que tienes la bici Haces una semana Te ajustes Y vayas Y te acoples A tu bici Y ya Cuando Cuando la gente Lo pida Pues haremos una quedada Si tenemos pensado Ariadna y yo Hacer una quedada Guapa guapa Con la gente Que quiera ¿Verdad Ari? Sí, sí Eso es Lo siguiente que tenemos También pendiente Hacer una quedada Para todo el mundo Que se quiera Apuntar Y bueno Y hablar con nosotras También Y conocernos Pues Prepararemos Algo chulo Sí, algo chulo Tú que estuviste En Andalucía Te preguntan Si te gustó más La Andalucía Bike Race O la Costa Blanca Bike Race ¿Cuál te gustó más? Dicen A ver Son carreras Diferentes Al final Andalucía Son seis días Es una más dura Bastante más dura Había de todo Las tres primeras etapas De Jaén Quizás eran más duras A nivel de desnivel Y Pero era La pista La Costa Blanca Es mucho más técnica Y Fueron etapas Mucho más cortitas Entonces A ver Creo que son Distintas Diferentes Para poder Elegir ¿Sabes? Son dos carreras Aunque sean las dos Por etapas Pero son bastante Diferentes Entonces yo creo Que también La Andalucía La disfruté muchísimo Y la Costa Blanca Y la Costa Blanca Quedé maravillada Quedé maravillada Porque nunca había tenido La oportunidad De rodar por allí Y la verdad Es que me quedé Prendada de Córdoba Si voy a ser sincera Pero bueno Como Para mí Son distintas La verdad Tenemos dos preguntas Tenemos dos preguntas Más Una la contesto yo Y la otra es para ti La primera es Que cómo se consigue La base en el ciclismo Con bici de carretera O mountain bike La base en el ciclismo Se consigue Haciendo horas O sea Si te refieres Al fondo La base La tasa La bici Tanto en carretera Como en montaña La vas a conseguir Son horas Sobre la bici Y No necesitas Tener las dos bicis Contener una O Compaginar las dos Después Por otro lado Es que se nos va el tiempo Por socorro Nos dice Anika Bike Que se apunta A la quedada Os iremos informando Haremos quedada A la vuelta De vacaciones Porque ahora ya Entran las cosas y otras Pero si tenemos pensado Hacer algo en enero Para Para quedar Y que se apunte Quien quiera En principio Lo vamos a enfocar A chicas Pero veremos Que si hay alguna persona Más que quiera venir Lo tenemos que ver Pero si vamos a hacer algo Te preguntan Que cuál fue Tu peor momento En la tita Tu peor momento Supongo que tendrías Muchos peores momentos Pero ¿Por qué? Mi peor momento Yo creo que fue En la última etapa En la etapa 6 Porque A ver Llevaba Un bastante Colchón de margen Iba líder Pero Ahí Casi Casi Lo Casi Pierdo Porque Se me descontroló Un poco La carrera Las dos Chicas Que llevaba Se me Fueron Desaparecieron De mi vista Una Estuve con ella Pero la otra Desapareció Entonces Como es una También que te permite Navigar Y no te obliga A seguir el track Mientras que pasas Por los puntos De control Hubo un momento Que estaba perdida No sabía en qué posición Iba Y bueno Después de todo El esfuerzo Que llevaba Las cinco etapas Atrás Es el momento De la sexta etapa Que Que no sabía Lo que iba a pasar Creo que eso Fue lo que Psicológicamente Más Estaba Más nerviosa Me puso Al final Como pasarlo mal Se pasa Mal en Todas las etapas Pero Se pasa mal En el sentido Que son Etapas muy largas De mucho esfuerzo Muchos kilómetros Muchas horas Mucho calor Entonces Pero bueno Es algo Que se pasa mal Pero yo sé Que es Parte de la carrera Entonces No 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 tuve Ningún momento Mal Mal De decir No puedo más O Tengo algún problema Me duele algo O Tener algún problema Estomacal Que allí es lo más fácil En ese aspecto Tuve suerte Y bueno Al final La cabeza Y las piernas Me respondieron Mejor de lo que esperaba Que maravilla Se me ha escapado una sonrisa Mientras hablabas Porque hay una pregunta Que me ha hecho mucha gracia ¿En qué pensáis Cuando vais A dos A doscientas pulsaciones? Yo normalmente pienso ¿Quién me mandaría a mí Estar aquí Sufriendo de esta manera En esta carrera? ¿Y cuánto me queda Por terminar? Eso es lo que pienso Cuando voy A doscientas pulsaciones Y voy agonizando Pero cuando termino Ya se me ha olvidado Ya quiero volver Es cruzar la meta Y nada En un segundo ya Estás pensando En la siguiente Sí, sí, sí Hay una pregunta personal No sé si la apetece contestarla Me dicen Pilar Tú has dicho Que tienes pareja Pero ¿Ariana la tiene? No sé si la apetece contestar Si no No sé si es relevante O no Pero les apetece saber Si tienes pareja Tengo a mi equipo Tengo a mi equipo Detrás de mí Muy bien Muy bien A mí me gusta Y también nos dicen A ver cuántas personas Vamos a viajar a Argentina Vamos a viajar Cuatro corredores Y staff Vamos a viajar Arianda y yo Y dos corredores Chicos Un Master 35 Y un Master 60 Y en principio Creo que no se me olvida nada Nos quedan cinco minutos Nos vamos a ir despidiendo Lo dicho El próximo directo Arianda Cuenta su punto de vista Profesional Entonces yo me despido Arianda No sé si te quieres decir algo Ha sido guay Compartir con vosotros Este momento Y contestar a vuestras preguntas Y bueno Acercarnos un poquito A vosotros Y bueno Y hablar con Pilar Que siempre me encanta Qué bonita eres Queremos ¿No Pilar? Sí Nos vemos pronto Y prepararemos esa salida Para toda la gente Que quiera acompañarnos Sí Sí En Mountain Bay Por supuesto Algo chulo Chulo Para todos Chulo chulo Pues un besito enorme Felices fiestas Y nos vemos por el Insta Besito Chao